Las casetas de cobro de Hermosillo, Nogales y Esperanza, en Cajeme, se encuentran tomadas en espera de que el secretario de Seguridad Pública Nacional, Alfonso Durazo Montaño, dé luz verde al libre paso y sin costo a todos los honorenses. Los grupos que tienen tomadas las casetas, dieron a conocer que esta tarde podría tomarse la decisión de que los honorenses, no paguen por hacer uso de la carretera de cuatro carriles. De tomarse esa decisión, los usuarios de la carretera que cuenta con seis casetas de cobro, recibirán una credencial que los identifique como sonorenses y puedan transitar sin ningún costo. Por lo pronto, las casetas están tomadas y los que ahí se encuentran siguen solicitando una aportación voluntaria a los automovilistas que pasan por las casetas de Hermosillo, Nogales y Esperanza. Martín Vallejo, Meganoticias.